Yo, 2015 Me inspiras mazo, inundas el vaso Me das algo que nunca nadie me ha dado Soy una persona que brilla por dentro No solo un cuerpo que destruirá el paso del tiempo Estaremos muertos, tú preocúpate al menos De dejar de ti un buen recuerdo en cada persona que hayas conocido Me gusta estar por encima de esos cerdos Y con estos versos levantarme si he caído No te vas a aburrir, tengo mil cosas que decir Que nunca nadie pudo oír Porque nunca nadie jamás en la vida Estuvo aquí, aprendí de la vida Te peque y después desde un parque Me iré sin pensarlo Si no me mereces, si me haces sangre Arede, como si no tuviera bastante Con sufrir al vivir Como si no volviera a casa Entre heridas que duelen Cada frase me pertenece de alguna forma Que nunca entenderías A no ser que estés loca Mi norma es sacar provecho a cada hora Que si no tuviera delante Mía una puta hoja Me lo pasaría mirando el techo a solas Pensando en todo lo que Tiene que llegar En todo lo que será Que no volverás a llorar Hazme volar Hazme volar Y nunca en la vida me sueltes la mano Te prometo que a mi lado estarás a salvo Porque a quien te haga daño Te juro que lo mato Ayúdame No quiero que cada día sea un asesinato No valgo más Por cada tema que saco Tengo muchos textos Y tú muy pocos Toyaco Y yo sin embargo No los pongo valor Porque lo único que quiero Es amor Dame lo que necesito O no vengas Yo he sufrido una espera eterna Llena de dolor Solo si estás cerca Puedo romper las cadenas Dime que soy Solo yo Quien ilumina tus ojos No otro que solo Te quiere echar un polvo Tengo poco Por eso en cualquier lado estorbo Si vas a muerte Ya voy a muerte Tenlo claro Nunca voy a dejar Alguien que me quiera abandonado He tirado del carro Yo solo durante tanto Que si da algo Ten que le da Que no lo comparto Quiero ser Tu favorito Que tus labios sean míos Dejar el frío Y dar paso al calor del paraíso Todo lo que he sufrido En esta corta existencia Del 95 Y hace mucho Perdí la sonrisa y la esencia Tía Dame tardes bonitas Debesar el risas Los días sin prisa Tan grises que atemorizan Tan grises que atemorizan Debesar el tiempo Debesar el tiempo Debesar el tiempo Tú dicen ya que sabrán los dioses pero logró amor Los poetas miramos al cielo buscando vendetta Presumen de letra, yo presumo de vereta No hay mayor meta que la búsqueda de calor De la derrota aprendo, la victoria es un simple momento No me comprendo pero al menos yo no me vendo Mi madre la levantaría a mil monumentos Están muy lejos mis sonetos de los vuestros, lo siento No puedo admirar el cetro si la luz no enciendo Visto de luto pero esquivo elegante Solo a la nada, lindo, oculto, es mi arte Soy culto, no un bulto, me oculto en el desastre Respirando cianuro, cosiendo como un sastre Haciendo lo que ni en tus peores pesadillas imaginaste Constante la tristeza y el fuego No es lo que piensas, todo es por el ego Estoy a merced de las condiciones climáticas Haciendo sátiras de acciones trágicas Aprendo matemáticas, los principios de la termodinámica Mejorando la dinámica, haciendo la posía práctica No me busques, ya salí del puerto o mi buque Yo soy de dar más que de recibir No es tu forma de vivir al trueque El duque no se merece lujo, sin escrúpulos me luzco Siempre hay dinero para tanques, al contrario que para pubitres No te guíes nunca por lo que mi caos pinté 63 como yo un hombre triste Que sobre mi ignorancia deduzco Cruzco desiertos, océanos, escucho en cada continente Un chiste diferente, si de algo me siento orgulloso Es de mi mente, aunque me vuelva un demente Un serilliente, estoy hiriendo gritos al final del pasillo Esto no es sencillo, por eso llevo cuchillos Tu rap es de rastrillo Nunca tendrá mi brillo Chiqui 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 Pero yo, 2015 No me recuerdes que quien vive muere Porque ya lo sé desde el día que nací Hoy escribo de noche hasta el amanecer Esperando ver a alguien que me pueda comprender Que reduzca considerablemente los días grises Y me cure de morir tan dolorosamente Y entre la mirada sonriente de la gente Porque nadie es, porque todos son títeres De ser como les quieren ver Que han alcanzado un nivel Y se han dado cuenta Comerme las pelotas, estáis fuera idiotas Veo cada hora, lejos Falca tanta mierda Le llevo el turno Del que se canso de llorar A veces pienso que juegas Pero prefiero no pensar en eso Y quemarme yo mismo En un fuego intenso Una canción Para luego volver a estar en los huesos Y de nuevo escribir Aquellos preciosos versos El peso de la nada Desde la cuna No estoy ileso He muerto Pero resucité Para callar a esos perros Y poner las cosas en su sitio Por mis huevos No hay hombre nuevo Solo que el templo Puedes verlo Estoy escribiendo Y me estoy asustando Pero joder Todo pasa Por algo Y lo que escribo en mi Cuarto lo grabo Sean llantos O para decir que me comís el nabo Pero lo hago Mejor que un mago Por cierto El tiempo es sabio Mientras se va el momento Tengo un terrible miedo A morir En el intento Pero siento que te quiero Y para hacerlo tengo talento Porque nada nunca salió bien Y creo ahora esto Debería hacerlo Porque joderme lo merezco Y porque creo en el destino Y su liderazgo Porque fue un milagro retargo Pero ser elevado Pero ser elevado Yo seré salados Yo, yo Pistin' Fight Pistin' Fight Puta Nunca imaginé Que fueran tan largos Con los pasos Hazme caso Si te digo Que soy el puto amo En el avión Si lo digo es bajo No como esos toyacos Días grises Pero a veces Tienen claros Que malvasto Callado Y temblando Pensando en como Salir del puto fango Pero Teniéndola A mi lado Acosturada al fracaso Que no me lo creo Lo que está pasando No arrepentirás De haberme dejado perdido Puta En vez de curarme Y contigo haber subido Paso por delante De ellos Siempre lo han sabido Que no lo hayan reconocido Hasta ahora No es problema Que escrito ha salido solo Imagina si busco el podio Imagina si busco el podio A mi los días malos Me trajeron aquí Hasta estar muerto Y mírame ahora triste Pero al menos escribiendo Lo complicado Es perdiendo hacerlo No hacerlo Lo siento tan malo Lo enfrenté en lo más alto No es porque los de tu bando Nunca le hablaron claro Tu barrio falto gente Que juzgara a tus actos Que juzgara a tus actos Los actos Los actos Los actos Los actos Los actos Biste en fall, Biff Biste en fall, Biff Ja, 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 hey Puedo ser tu príncipe, pero mis días grises creo que nunca en la vida se quiten Pienso mucho y mi mente resiste como puede, pero a veces nada dentro ni así sirve Y si lo hace es para autodestruirse en cosas para ti inimaginables Cosas ilegibles, poco saludables, ingentibles para un simple hombre Volver a telecoger, ¿quién tiene hambre? Ahora quiero acariciarte, oírte decir que me quieres Hace mal lo que me da igual, lo que diga la gente No sé si viniste a Trede, pero quiero que te quedes Y si te veo marcharte, sepa que vas a volver Preciso, tren se ve, esto no se suele ver Te quiero tener, que sepas entender Cada lágrima que cayó ayer y caerá Dame alas, dámelas, alejémonos de toda esta mierda Y olvidemos los problemas que nos queman Princesa, no dejes que me coman allá afuera La rima pesa y roza el cielo, se aprende a volar Pero es imposible que lo hagas sola Yo deseo tenerte toda Es ella, es ella, es ella Me lleno, me llena, a la luna, a la luna Las penas pesan, penas pesan, toneladas Toneladas Sabes, algún día el tiempo nos perdonará Porque fuimos valientes, siempre que hizo falta Vuelvo a casa sabiendo que nada va a cambiar Sé que las cosas no llegan soñándolas Sé que el amor desaparece como el humo por tu boca Con poca fe y con una vida rota a cuestas Pero aquí estoy en primera fila viviendo En últimas sufriendo, esperando un hueco en el cielo Quiero que se vaya lo que me destruye por dentro Cuando los días se repiten y son todos malos Cuando el amor ciega tus ojos hasta ser un error Cuando lo peor de cada cosa viene sin ser llamado Es mucho lo que he aguantado A veces no, no lucho por un podio Lo hago por cada dios Los sentidos inutilizados Cuando te veo, el suelo es cómodo No me pidas que cambie de sitio Si ni yo me entiendo Poco a poco me voy conociendo Lo más parecido a amar ya lo he perdido Hace mucho cuando era un niño Todo iba al milímetro Ahora ahogado voy dándote un voz sin rumbo Sin un escudo que haga todo inocuo Estoy escribiendo otra vez todo fumado Pero doy en el clavo como un carpintero Estoy en ceros Y primo apenas tengo ingresos Está sucio el mundo pero no van a limpiarlo He tropezado tanto pero vuelvo como humano Que soy tonto y eso está muy claro Estoy rezando, no Me estoy cagando en Dios El silencio me dio ríos de vocabulario Como estructura sobre ritmos de ingeniero Yo, yo, yo Yo, yo, rimas Fama, ruina, da igual lo que sea verás A mi solo me llena que me entiendas y comprendas Que me mires el fuego prenda y la hoguera Sea eterna como estas líneas salidas de náuseas De botar con el alma rota y la mente sola Buscaba una loca pero una que pudiera tocar En las de ti nacía heridas, balas del tórax Me molas tronca pero que te jodas no me importa Yo nunca juzgué a alguien por su aspecto Si me enamoré fue, no, de un cuerpo perfecto Si aprendo sufriendo y seré muy sabio de viejo No tengo lo que merezco pero me veo en el espejo Y joderlo no he hecho creo de ruinas un templo Te quiero, créetelo, ya no fue en el encierro No tu juego, merezco el cielo porque solo conozco el infierno En el subsuelo adicto a este veneno He hecho el freno tarde aunque lo vi de lejos Kilómetros hay entre yo y esos cerdos Hablan de más, comer o sexto, escuchar mi cuaderno Luego decir en alto que no soy bueno El mundo es pequeño pero entre nosotros hay 21 De pensar mirando al cielo como tu culo De ver demasiado cerca Saturno Es turno de los chicos tímidos con miedo a los segundos De verse oscuros, de adultos y maduros sin futuro El mundo es crudo, mi barrio es duro Juegan contigo, te regalan el olvido Yo sufro como humano que soy A ver si os enteráis y me dejáis ser feliz Putas, me escucháis, tú te vas a hundir como el Titanic Y te vas a quedar sin escuchar lo que te tenía que decir Río hoy porque mañana seguro vas a sufrir Me verás partir, no huir porque siempre estuve aquí Mártir de mí, de mil partes, si así Ser MC me elegí porque vi sentí, nadie estuvo allí Queda mucho por descubrir, no me voy a rendir Parece fácil y sinceramente para mí lo es Pero antes tuve que derramar bastante sangre Al ver como toda caía de forma inevitable Y nadie me echaba un cable aún teniendo hambre Y era asfixiante, pero me hizo ser fuerte con sed Y hoy en día nadie es capaz de superarme Las frases me dieron el poder de acercarme A gente que nunca hubiera estado a mi lado Hay cosas que nunca lograré entender Pero nada olvido en este trayecto tan largo Se fue para siempre, quizás ella ya lo sabe Cuánta sangre cabe en este corazón inestable Que ama, que odia, aunque vuele y se estrelle Siempre lo hace, pero joder, sabe levantarse También tengo que decirte que hay que saber Comportar sin enseñar luces donde no hay cables Y nada que ilumine ni ninguna llave posible Dime entonces a qué viniste si no fue A joder más lo que ya estaba en debacle Me lo escribo sin importar lo que piensen No me hará bien, pero no espero que mejore Nada que no sea lo que no está me alcance En trance un bucle del que la mente no puede volver Una cárcel hecha música en el papel Ven y compréndeme como solo tú sabes Acaricia esta piel llena de heridas y lunares Cura este corazón lleno de lágrimas que duelen La culpa es mía y siempre lo has sido Por idiota nunca hice lo que hubiera querido Siempre me he tragado mis palabras más duras A veces la cobardía hecha a persona Mi alma lo jura, pero no actives la bomba que detona Tronca, odio las sonormas pero las uso si toca De tantos golpes me volví una roca Entera por fuera, por dentro rota Las cosas van bien, luego con algo chocan Como buitres observan a su presa Y se quedan con la más fea de esta selva Si piensas en fiesta aléjate de la chica perfecta Si piensas seca es mejor que esté cerca Estas líneas paralelas haz esta mierda Que me rodea testando la cuerda Mientras pasa cada día como una guerra Y solo el folio de alguna manera me llega Princesa nadie te espera pero si te quedas Estas ojeras desaparecerán como el dibujo de mis suelas De la vida solo quiero aventuras Y un amor que se usa y además dura La rima cruda, neruda en mi busca Vivo drama, palabras susurran, sigo mi ruta La rima pura, viviendo entre infinitas dudas Me matatúo, dolor, amor, por la noche como un búho Cero puntúo, no diste calor, solo mis versos puros Muros no me pararán astuto, busco un puto lugar En el que hacerte reír como un juglar Todo va mal pero mañana es otro día igual Y con eso me voy a conformar tía Pero te lo prometo ahora aguanto la lluvia Sé que mañana veré el arco iris encima mía La vida me asfixia pero bueno mira estas rimas Mira estas rimas, 2015 Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé 2013, son sentimientos Soñando despierto, me despierto Abunda en mí el desconcierto De las persianas golpeándolas el viento Que te quiero, una verdad como un templo Que sonrío si me miras al mismo tiempo Soñador sin futuro, ni sueños Recuerdo que cuando era pequeño Las cosas son fáciles en el comienzo En los pies te echan cemento Las verdades se convierten en su invento Estoy vivo, pero no me siento Cualquiera de aventuras está hambriento Confío en pocas personas El cambio de algunos en pocas horas Pensando, caminando a solas Lo que me gusta a ti es decir Que estés loca, tu locura es mi locura socia Nunca matarán unas cuerdas Soy más libre que cualquiera de tus colegas Y estoy viviendo a ciegas Por eso me tropiezo con las piedras Las pone la vida en el camino a la gloria Por favor, que nada vuelva Infeliz es mi conciencia Me persigue desde la infancia Una vida llena de desgracias Han aceptado como suya las falacias Chistes que discriminan No hacen gracia Conductas sociales canibales Es que asco Dan las pijas No espero nada más De este mundo en el que habita tanto fantasma Cuando no queda fe manté la calma Si eres bueno se salvará tu alma Con tu conciencia sucia das voltas en la cama Yo lo hago cuando me ama Una historia de amor es una trama No voy a estar con ella cuando me mata Pide si eres una puta rata Ningún día en el que mi corazón no salga Cuando sobran las palabras poco hablado Cuando hace falta hablar mejor Un poco de autoestima no viene mal no Llevo tanto tiempo hundido Con la Wally Estoy perdido Yo Un poco de autoestima no viene mal no Mis sueños no me dan dinero Pero vivo de ellos Angustia por estar vivo entre cuentos de muertos sin destellos Estáis viviendo como en un cuento El mundo es un lugar demasiado cruel Las guerras no son por personas son por fue De momento mi felicidad De momento mi felicidad es lo único que quiero ver Me abandono antes de llegar a ser Quiero volar contigo como lo hace una vez No me cansaría de decirte esto ¿sabes? Cuando dependes de tener coche Cuando solo follar de noche Cuando no hay nadie interesante entre la gente La muerte viene a buscarte la muerte La muerte viene a buscarte la vida se esconde en alguna parte Deja que Solo soy capaz de elegirlos Recuerdo cuando vivía mi abuelo Sonrío pero sé que ya está muerto Seguro que está orgulloso de mí en el cielo No dudarlo es mi consuelo El frío del suelo con el que me hielo Parece que vivo en el nilismo Con el alma castigada por mí mismo Soy otro más Hundido en tu camino A cazar un rico La felicidad no se compra bonita Me alegro que sean gratis las sonrisas Caigo en el error de cada vez tener más prisa Que pasen las horas hablándome de tu vida Creo en el amor por eso soy un suicida Estos versos salvaron gran oscuridad Lo único que se puede salvar no es el mal Arrar de suelo no se puede amar Quiero que arran los demonios de mi alma Doy la vida por mis padres y mi hermana De todo lo que hago me arrepentiré mañana Ahora solo confío en guardar la calma No perder los papeles nunca Tanta gente que se merece un tiro en la nuca La paradoja que se me descuartiza cuando nadie me abanica Me descuartiza La realidad no es bonita El aire me abanica La paradoja que me descuartiza cuando nadie me abanica Yo no me puedo dormir con tanta mierda alrededor de mi Me vengo aquí como cuando el invierno es frío Le estoy cogiendo hasta asco al vicio Camino cabizbajo pero ya no lo hago por ti Tumbado entre el drama como si fuera un somier Yo tengo palabras y letras por doquier Ondeo petróleo y lamentos en mi mástil Huele a tinta entre nieve y huskies Yo no elegí nunca lo de ser un mártir Estoy sin alma y mi gama huele a whisky Huele a whisky Huele a whisky No me puedo Dormir No puedo Eh, yo Eh, yo Eh Quien hace las leyes Se creen reyes No habrá paces por el hambre En las calles Yo, tirado sin llaves Aprendí a valorar los detalles A volar como un ave Entre preciosos valles Si no sabes nada Mejor que te calles Quien hace las leyes Se creen reyes No habrá paces por el hambre en las calles Yo, tirado sin llaves Aprendí a valorar los detalles A volar como un ave Entre preciosos valles Si no sabes nada Mejor que te calles Mejor que te calles Mejor que te calles Mejor Mejor que te calles Mejor que te calles Mejor que te calles Mañana será otro día, pero no igual si me abrazas Dame lo que me falta y a ti te sobra, nuestros caminos hoy se cruzan Mi corazón se muda y en mi corazón tu forma trazas Sigue cayendo la lluvia con fuerza, pero ahora veo tus ojos y no tristeza Solo deseo ver como comienza, no como se destroza Y mañana pierdo la esperanza, contigo nada me para, se equilibra la balanza Dame alas, no quiero ir de caza sin lanza, enséñame lo que hay donde mi alma no alcanza Donde mi alma no alcanza Desde el constante que dije en mi mente, mi corazón al verte no resiste No tenerte ya, que jodes entre la gente al despiste Te alejiste marches, no volváis anoche, no es tu ser entre un poco que me va de Me voy a dereder, tu mirada solo que lo ches, para alguien que no conoce La cerna, sé muy bien lo que puede parecer, pero si ya esperé un mes, lo haré otro Los tres, constante saber si me comprendes Antes de enamorarme de ti para siempre, porque el fuego se enciende y tu amor lo mantiene Si tu quieres ir, no te mientes, mi nombre a una puta le queda muy grande Delante un futuro con mi interrogantes, pero hay un presente que vive en el borde No lo ves, que es un bien estable, un aumento de mi base, con miedo a caer y no volver a levantarme Que esta sea la definitiva que me mate, por eso deseo con todas mis fuerzas que me salves Y me dejen de ver como lo hacen esos primates, ni creen saber ni no saben ni de tu ese El resto será nuestro secreto, y que el tiempo diga si somos preceptos Si nos queremos, si nos entendemos, cae la lluvia, tu seguir sin ser mía Me daría cosas que ni te imaginas, como poner tu nombre en estas páginas Que estas líneas para ti sean tan mágicas, como para mi lo son tras una lágrima Me lastima la indiferencia de esas páginas, pero ya me acostumbré prima Tranquila, ya me pondré las piras para aniquilar a esas ratillas Que solo piden y no dan porque no brillan Nunca lo harán porque pase la manecilla Su alma de mierda no se cocina en la panilla Con el fuego intenso y sangre de cuchillas Escribiendo palabras que ni en dos vidas pillas No importa atrás pero ya tengo de capilla Que es tan que quería desde que iba con cochila A ese lugar donde todos lo veían pero nadie te quería Día de alegría a esta rutina asesina Unas bestas heridas que no se van a chillar Chica tu mirada es una maravilla Estrellas veo por... Y qué más da si no te amas y mañana se va Si nunca llego a ser nada y no voy a llorar Heridas profundas me sangran a cada hora Y no paran de hacerlo mamá La balanza está desequilibrada, injusta es la vida Pero así aprendí a ganar Días a la espalda, en el mapa ponga fue en la hora de aputas Mi alma solo se cura con palabras puras Cada noche delante de un folio desde hace años Tú me diste un sueño y también me hiciste daño Canto por mí pero para cualquiera En esta tierra que solo da vueltas Y no nos espera, nos cierra puertas El rap te quita más de lo que te ofrece Pero a quien se le mete no se le sale Y lo saben rappers que llenan de sangre instrumentales El humano crearte mientras a sí mismo se destruye Desde que grabé por primera vez mi nombre de mí huye Al principio me asusté pero después me acostumbré Mirada pensante, mi mente busca un horizonte Un suelo firme en el que poder pisar Una amistad eterna, una viva sin mentiras Sin interés detrás de cada mirada Solo el interés de que mi sonrisa salga Ladran porque si mueren, después mueren Que hablen así llego a más gente Nadie me comprende y muero a cada instante Que pase en este bucle mortal como un cáncer Como un páncer, como un misil de Israel, tierra aire ¿Qué coño haces? No le veo sentido aparente Aunque me calle, aunque actúe tarde Sabes que soy y seré siempre de los grandes ¡Suscríbete! 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 Más allá de todo el dolor sufrido Estoy depresivo, perdido en mi camino sin latidos Son pergaminos con sentimientos que ya se han ido Lo poco que pido es ser oído Más allá de todo el dolor sufrido Estoy depresivo, perdido en mi camino sin latidos Son pergaminos con sentimientos que ya se han ido Lo poco que pido es ser oído Más allá de todo el dolor sufrido Estoy depresivo, perdido en mi camino sin latidos Son pergaminos con sentimientos que ya se han ido Lo poco que pido es ser oído Más allá del dolor sufrido Yo vivo el fiel sobre la arena No encuentro medicina para noches frías Cuando ninguna luz me guía Y solo escucho el caer de la lluvia Llegando los días sobre mis enturbias Haciendo guardia para cuando escriba Que la vida solo tiene una salida Que es por arriba mi amada poesía Cuando mi corazón se mueve por la hipocresía El que tiene prisa y no siente la risa Y no ve el sol bajando las cortinas Cuando las iglesias se vuelven mezquinas Cuando Dios nos debe muchas sonrisas Me come la ansia, se perdió la magia De quien te fías entre tanta oscuridad Cuando te come por dentro la maldad De un corazón que llora al amanecer Recordando que no volverá el ayer Sabiendo que moriré de hambre Cuando deje de llorar sangre Yo, llorándome en la oscuridad de la noche No espero nada de nadie mientras mi alma ensucie Mi corazón tan lleno de parches Haciendo que mi dolor me guíe Llorándome en la oscuridad de la noche No espero nada de nadie mientras mi alma ensucie Mi corazón tan lleno de parches Haciendo que mi dolor me guíe Perdiéndome la oscuridad de la noche No espero nada de nadie mientras mi alma ensucie Mi corazón tan lleno de parches Haciendo que mi dolor me guíe Perdiéndome la oscuridad de la noche Espero nada de nadie mientras mi alma ensucie Mi corazón tan lleno de parches Haciendo que mi dolor me guíe Mentira tras mentira que duele Comprende que con estas frases vuele Ahuyentando los fantasmas que me consumen Que cada día desgastan mi alma Cuando tras la ventana solo hay drama Cuando duerma solo con droga sobre la mesa Mientras mis espaldas se llenan de penas Que pesa lo suficiente como para querer rajarme las velas Encendiendo velas en noches de guerra Abriendo trincheras en una vida que te desgarra Cuando tus palabras se te clavan como garras Matando los toyacos en estas barras No queda nada, solo quedan palabras Contando una historia macabra que no me agrada Haciendo que echen fuego desde la grada Marcando la diferencia entre tanta mercancía De segundos inmundos que el dolor ansía Haciendo magia porque el sol me guía Reflejándome con tristeza en tu pupila Cuando pasan los días y sé que nunca serás mío Perdíndome en la oscuridad de la noche No espero nada de nadie mientras me asucie Mi corazón tan lleno de parches Haciendo que mi dolor me guíe yo Perdíndome en la oscuridad de la noche No espero nada de nadie mientras me asucie Mi corazón tan lleno de parches Haciendo que mi dolor me guíe yo No espero nada de nadie mientras me asucie 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 Gracias.